¿Pensando en hacer un posgrado? Mi posgrado Feria Virtual es una moderna plataforma digital que le facilita tomar esta importante decisión. En mi posgrado feriavirtual.occidente.co encuentre la oferta de posgrados de las mejores universidades del país. En el pabellón de universidades visite los stands, consulte los programas, solicite información en línea, revise los videos y participe en las charlas informativas y seminarios programados en la sala de conferencias. Desde la comodidad de su computador, a cualquier hora y durante 30 días, encuentre el posgrado que se adecue a sus necesidades. Mi posgrado feriavirtual.occidente.co. Visítela ya.